¿Quién está pensando? 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 y cerisqueiro trovando un viejo amor perdido llorando y un nuevo amor frotinando me gusta de una ganada no es loira y ni morena es jeitosa y afinada, magricela y bien pequeña toca a ella, responde o rasqueado y lucatira y paixón de esta no se esconde es mi, es nuestra viola caipira